Las autoridades de salud de Barranca Bermeja han anunciado que son 19 los nuevos casos positivos de COVID en esta ciudad. 8 mujeres y 11 hombres para completar así un total de 397 casos activos en el distrito. En total son 20 los pacientes en UCI, 17 hospitalizados, 360 contagiados que se recuperan en casa. De la misma manera, las autoridades registran 6 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. De nuevo se insiste por parte de las autoridades sanitarias en la vacunación masiva y guardar los protocolos de bioseguridad como distanciamiento social y uso del tapabocas.